Es una caja de Malbert No, yo te voy a decir, esta marca no es de... No, Latitud 33 es un vino No tiene peso de vino igual Vino en caja Vino en caja Buenísimo Aventura Flight Shop Ay, se ve chiquito Ah no, si no No, se te fue la mano Si no Entro yo No Se me fue la mano Alasca me voy a tener Mamá Está buenísimo tener un bolso Tanto grande Qué pelotita 60 litros puse yo Ah, 60 en vez de 30 Vos querías de 30 Ah no, pusiste 60 Pero yo no traes uno de 60 Y no era Salió re barato Podés llevar la moto dentro Si se me rompen los dos baúles Los tres baúles entran acá adentro Pero Salió re barato Yo lo pagué 3.500 pesos Y es de buena marca No sé dónde mierda Me lo voy a meter Esto supuestamente es para que vaya No No voy a poder usarlo Mamá No Porque esto iba en el asiento trasero O sea No entra mi trasero Si yo pongo En un asiento trasero ¿De qué? De un cuatriciclo No, no, no No va a entrar Parece una manta Mirá Felicitaciones Gracias Muy buena compra No Es gigante Lo bueno es que Si tenés cualquier bolso Te va a entrar ¿Qué son? 30 centímetros de diámetro más Mirá Mi cabeza No, 40 Es chiquitita Esto más o menos son 20 20, 40 De diámetro Lo llenamos y lo probamos ¿Con qué? ¿Con agua? No ¿Con qué? ¿Con un bolso? Con ropa Con ropa Con ropa ¿Con ropa? ¿Con ropa? Sí Para probarlo Pero Con agua estoy re 30 Estos son más de 60 litros No Yo no traje el celular Pero ya estaría Yo nunca vi las dimensiones Yo con los litros Dije ¿Qué será? ¿Como una mochila de mochilero? Porque mi idea es que mi ropa viaje acá Pero no voy a llevar No soy de vivir Pero no me va a entrar el culo en el asiento Si esto está en el asiento atrás Mi culo no entra La compra del año No, tiene que ser Barata Por lo menos Siempre viene bien un bolso de chaco ¿Viste? ¿Sabes que me doy cuenta? No tiene correa Sí ¿O sí? Ah, sí, acá tiene A lo mejor era de outlet Se habían equivocado La medida y el Estos son mucho más de 60 litros Bueno No, no Sí, ahí lo llené con dos almohadas Y se ve menos gigante Vamos a ver Es gigante No, no, no O sea, tipo Yo tengo que entrar después Ay, chiquitita, chiquitita Y es obvio que yo chiquitita no soy Tipo Como miércoles Es un montón Pero no, no está tan mal Ahí tengo hasta tu patito Y hoy va a llover Lo podés dejar afuera A probar que está me estanco, ¿eh? Bueno, no, no No estuvo mal la compra Está bien El tamaño es Que necesito Y entrar ¿Y para subir y bajar? ¿Eh? ¿Para subir y bajar? ¿Vos, la moto? Me bajó siempre que llevo algo atrás Bueno, básicamente Sirve Bárbaro Por 3.500 pesos Perfecto No se va a mojar nada Cada uno de estos paquetitos Viene un par de cintas Yo siempre usé estos hunchos Para atar las cosas Y la verdad que no es práctico Primero es que no sé dónde agarrarlos Y después que le das vuelta Hasta que te queda más o menos El elástico tenso Bueno A mí me vuelve loca Y los tengo que sacar y poner Cada vez que saco algo de un bolso Entonces Me pareció súper práctico El sistema de esta Que es con un ojal Que yo uso a veces Hacer cosas así con ojal Pasas por el ojal Y te queda agarrado Entonces tenemos El lado que tiene La hembra El lado que tiene El macho Este no tiene elástico Este tiene elástico Y acá Va agarrado Nuestro bolso Voy a probarlo Con mi bolsito nuevo Qué placer No tener que hacer Todo el lío con esto Así que Me pareció súper práctico La verdad Y son nada más Que dos tiritas Que después Te bajas de la moto O bajas el bolso Y dejas las tiritas puestas Guatadas entre sí Y solucionas ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.